La democracia se la folla el capital Y ha detenido a la libertad de expresión En la cola del paro está la libertad Y la justicia es el herido que mete la puta Otra vida se basará en la escóvito Le pasaremos la factura a fin de mes Mientras la iglesia abre un nuevo puticlub Dile a tus hijos que no hay nada pa' comer Nos gastaremos en putas vuestra pensión Tírate al suelo que te voy a palear Antidisturbia repartiendo educación Y de morirá la seguridad social Y sacaremos vuestra puta dignidad Que Dios bendiga a la santa corrupción Sal de tu casa que te voy a desociar Santo banquero de los ya de extremación Mientras haya fútbol en la tele estoy tranquilo Mientras los de abajo se conformen Vamos bien Mientras os sequean Todas las mierdas que les digo Mientras no despierten De su eterna estupidez Vuestra vida se basará en la producción Y os aumentó la jornada laboral Dame tu vida que esa es tu obligación Dame tu sangre que me quiero alimentar Te doy una hostia y te doy mi bendición Pide permiso si es que pretendes hablar Os venderemos como carne de cañón Patrocinada por la multinacional Mientras haya fútbol en la tele estoy tranquilo ¡Gracias! PODY F termino PODY F Gracias.